Thomas Gainsborough, Lady Mary Bate Dudley, 1787. Lady Mary Bate Dudley aparece en una pose elegíaca, frente a un paisaje cuyos colores y luz contrastados reflejan el estado de ánimo melancólico de la figura. Vestida de blanco y azul, la figura aristocrática está pintada en el estilo tardío de Gainsborough, con pinceladas casi cruzadas que parecen desplegar toda la densidad de la atmósfera sobre la superficie del lienzo y reforzar su impacto en el espectador.